Estuvimos en Fiambalá y también en Tinogasta. La convocatoria fue hecha para todos los radicales, no exclusivamente para los que puedan coincidir en nuestro espacio político, para llevar un mensaje de qué radicalismo se debería tener y construir de ahora en más. Y fue fructífera porque gente que hacía mucho tiempo que no participaba ni debatía cuestiones inherentes al partido, se dio cita y se pudo hacer, no sé si decir catarsis, pero se pudo dialogar y en realidad poder ver cómo se construye de ahora en adelante una etapa en la unión cívica radical que sea fortaleciendo el espacio, a donde la participación sea como corresponde, no de viejos ni nuevos, sino a donde todos podamos conjugar un verbo que queremos, una unión cívica radical fortalecida, para que siga siendo el eje convocante y el eje de todo lo que significa el Frente Cívico Social Cambiemos. Así que la verdad agradecida, escucharon con mucha atención al doctor Gómez porque había gente que quería hacerle preguntas puntuales de cómo él ve el radicalismo ahora y cómo piensa que puede ser a futuro. Y bueno, fue un ida y vuelta donde en realidad fue una reunión muy amena, muy amena y a muchos radicales de muchísimo tiempo que se habían sentido un poco sin poder participar o postergados y en esa necesidad de tener la conexión y el puente necesario para que vuelvan al partido. Así que muy fructífero todo y contento porque así es lo que nos está pasando en toda la provincia. ¿Cuál es la principal inquietud que plasman los afiliados del interior? Y la principal inquietud de los afiliados del interior es por qué no se los ha visitado antes las autoridades partidarias, por qué no se sabe de la transparencia de los aportes que se deben hacer, por qué no se baja la información por lo menos una vez cada 30 o 45 días a los afiliados radicales cuál es el rumbo del partido, o por qué el partido no debate temas importantes, temas trascendentes que tienen que ver con el día a día y la sociedad, o sea, la participación, reniegan y se molestan porque no son partícipes y porque solamente se los visita en épocas a donde va a haber elecciones. Y está bien que se molesten por eso porque la dinámica de un partido político que se precie con dinámica, con ganas de progresar, implica esto, o sea, el ir a visitar a sus dirigentes, a sus afiliados y contarles qué es lo que pasa en la Unión Cívica Radical o cuál es el rumbo que quieren llevar a la Unión Cívica Radical, o quizás quieran solamente un sello para seguir negociando algunas cuestiones menores. Entonces hay mucha gente que no quiere eso, quiere ser poder real en el 2019, quieren que el radicalismo tenga la fortaleza que debe tener, entonces hay que escucharlos y hay que poner en práctica esto de que necesitamos un radicalismo a donde la suma de voluntades sea un denominador común, dinámica, modernización de los partidos, como viene el tema, y la participación sin exclusión absolutamente de nadie. Pero cada uno con un rol.